Y vamos a ver la clasificación general encabezada por Juan Carlos Heredia, que como dice viene a ganar este torneo y de momento va por buen camino con esos 10 puntos segundo Tariq Elhamiti. La segunda prueba, ese paseo con el artefacto llamado carry de 370 kilos en ambas manos, hay que hacer un recorrido de 25 metros en un tiempo máximo de 90 segundos, el orden inverso a la clasificación de la prueba anterior, por lo tanto es Daniel Martínez el que comienza con este carry, con este artefacto. Ahí está Gustavo Daniel Martínez agarrando con ambas manos, tomando un respiro, pero desde luego son 370 kilos, muy complicados de transportar. Ahí está el público, atento, el público arevalense, que hasta ahora ha sido testigo todos los años de las competiciones de la Liga Nacional de Fuerza, un público fiel, siempre seguidor de sus paisanos, como son Julio Jiménez, el vencedor del 2010, actualmente juez de la Liga y Tariq Elhamiti, que hoy puede proclamarse subcampeón de la Liga Nacional 2013. Ahí está Daniel Martínez, que viene a tomar contacto con la Liga, preparándose para el año 2014, un hombre que tiene fe en sus posibilidades, que quiere estar entre los mejores, no solo este año 2013, va a ser muy difícil, porque solo ha competido, solo va a competir en un torneo, pero por lo menos dar muestras de que sí puede codearse entre los grandes de la fuerza española. Ahí está Daniel Martínez, que dice que se acabó, que ya está bien por hoy, y ha recorrido 13 metros y 50 centímetros. El turno ahora para Sergio Fernández, que ha quedado quinto en la prueba anterior, por lo tanto es el segundo en competir en esta segunda prueba. Acaba de agarrar, de trincar con dificultad este artefacto, que lo intenta depositar lo antes posible en la línea de meta, ahí tenemos a Sergio Fernández. Acercándose, acercándose, ya queda menos, ahí lo ha logrado Sergio Fernández, un buen tiempo, 29-32. 29 segundos y 32 centésimas, va a ser una buena marca, no cabe duda el turno para Mario Alberto López, que se está jugando su plaza en el podio, Mario Alberto López. Una competición algo irregular, un hombre desde luego que puede estar siempre arriba, lo que pasa es que algunas lesiones le han ido mermando. Y ahí está Mario Alberto López, que se ha quedado trabado al inicio de esta prueba, de esta segunda prueba. Avanza ahora con buen ritmo, Mario Alberto López, tiene que depositar otra vez el artefacto. Ya no va a superar el tiempo, a mejorar el tiempo de Sergio Fernández. Ahí va Mario Alberto López. Ahí tiene que parar nuevamente, incluso toma asiento. El público animando al sillero, al valenciano Mario Alberto López. Un hombre de 32 años, que no puede continuar ya Mario, y se ha de conformar con un recorrido de 16 metros y 16 centímetros. Mejora la marca de Daniel Martínez. Pero desde luego no va a estar entre los mejores. Ahí está Antonio Díez, cuyo objetivo también es finalizar el recorrido. Están capacitados para ello de sobra. Ahí le vemos a Antonio Díez avanzando. Con fuerza, con tesón, con coraje. Antonio Díez, ahí le vemos. Llegando, ahí perdió el control. El agarre es fundamental en este tipo de pruebas. Un agarre es fundamental para transmitir toda la fuerza. Ahí llegó Antonio Díez. Una pena porque perdió el control a unos centímetros de la meta. Lo que ha hecho que no ha podido superar a Sergio Fernández. Y se queda con 31 segundos y 35 centésimas. Ahí tenemos a Tarik Elhamiti. El atleta local, el arevalense. Ahí también tiene problemas con el agarre Tarik Elhamiti. Ahí se acerca Antonio Díez deportivamente. Son buenos amigos todos los competidores. Mantienen una buena relación independientemente de la rivalidad deportiva, por supuesto. Y ahí está Tarik Elhamiti que va a iniciar el paseo. Vamos a ver si puede llegar a la línea de meta. Ahí tiene que otra vez que frenar para intentar tener el mejor agarre posible. Vuelve a fallar Tarik Elhamiti. Se le está atragantando esta prueba. Ahí está Antonio Díez que le vuelve a echar un cable. Vamos a ver que necesita finalizar. Por ahora el mejor tiempo para Sergio Fernández. Segundo es Antonio Díez. Tercero Mario Alberto López con 16 metros y 16 centímetros. Bueno, lo máximo que puede hacer es superar a Mario Alberto López porque por tiempo no lo va a lograr. Además, no puede continuar Tarik Elhamiti y efectivamente supera a Mario Alberto López con 16 metros y 90 centímetros. Y ahí llega el número uno, Juan Carlos Heredia. Ahí avanza. Tiene una preparación física extraordinaria. Esta liga está siendo óptima en todos los aspectos para Juan Carlos Heredia que quiere ganar todos los torneos. Quiere ganar también en el Arevalo. Y como mínimo va a ganar esta segunda prueba con 13 segundos y 68 centésimas. Ahí vemos ese alarido tremebundo que ha dejado para todos los aficionados. Y la clasificación de la segunda prueba, Juan Carlos Heredia que se lleva los 10 puntos. Segundo Sergio Fernández, tercero es Antonio Díez que han conseguido concluir esta segunda prueba. Pues aquí estamos con dos de los participantes. Uno que acaba de debutar en la Liga Nacional de Fuerza. Otro que ya es algo más veterano pero se perdió los dos primeros torneos. Vamos con el neófito Daniel Martínez. ¿Cómo estás viendo estas pruebas duras? Muy duras, muy duras. Muchísimo nivel. Me lo esperaba, me lo esperaba sí. Por ser la Liga, por ser el evento de mayor nivel nacional. Y nada, contento con estar con estas grandes bestias de este deporte. Bueno, pues aquí ambos entrenan juntos en Aranjuez. Sergio, tú que tienes más experiencia pero estás demostrando un buen nivel, ¿no? Este año. ¿Qué estás pensando en el que viene a venir a por todas? Claro, este año es una toma de contacto ya con los más fuertes de España. Estamos entrenando ya con nuestro propio material. En Antígola y muy contentos porque vamos mejorando, vamos viendo la mejoría y nos vamos acercando al nivel deseado. Bueno, pues mucha suerte a los dos y que vaya todo hacia arriba. De acuerdo, muchas gracias.